Durante la inauguración del nuevo puente en el Boulevard Luis Donaldo Colosio y calle Toronja, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, reafirmó su compromiso con la ciudadanía al expresar, poco a poco se anda lejos, destacó que seguirán mejorando la movilidad y la seguridad vial en todo el estado. El evento contó con la asistencia de habitantes de colonias aledañas a esta importante obra. El gobernador estuvo acompañado por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, la secretaria de Cepuín, Carolina Cervantes Armenta, el director de la Junta Estatal de Caminos, Jorge Cota y autoridades presentes. Están perdiendo los negocios, pues, porque se detiene la... pues sí, ahora sí que recuerdan aquellos viejos anuncios donde decía, disculpen las molestias que ocasionamos por las obras, pues así estábamos nosotros, desesperados, pues ya nos queda una partecita de las garzas, muy poco ya para que estemos completos y muy poco de forjadores, pero también la Márquez de León tenía 40 años que no se hacía nada, 40. Y eso, cuando fuimos, los vecinos me dijeron, profe, qué bueno. Pero así estaban, la Allende, así estaba la Bravo, así estaba la Félix Ortega, que cuando llegamos parecía lavadero. Y de los más huecos que puedan verse. Poco a poco se anda lejos. Poco a poco tenemos que ir mejorando nuestra ciudad. Y estos más de 2 mil millones de pesos, que ya rebasaron, nos faltan 3 años, yo nada más debo decir esto, si seguimos cumpliendo de que no se use el presupuesto para privilegios, que no se use el privilegio solo para unos cuantos, que no se gaste solamente, si de por sí nuestro malecón está hermoso por la bahía, no podemos seguir pensando solo en el malecón, hay muchas necesidades. Este es un puente que mide 120 metros de longitud, es una obra de ingeniería que requirió 1.700 metros cúbicos de cemento y 300 toneladas de acero y de refuerzo, con una inversión de 28 millones de pesos. La estructura incluye protecciones iluminarias, contribuyendo a la seguridad y fluidez del tránsito en La Paz.